¡Suscríbete al canal! Buenas noches tengan todos en este seminario Soy una persona de buen gusto literario Hoy disertaré sobre un libro en especial Creí cuando era chico y me hicieron recitar Ustedes pensarán que soy un resentido Pero tenían que verme como un indio mal vestido Con lentes de contacto, celestes y con plumas Con una bomba chica y gritando ¡Au, a, u, a! ¡Cabale, ye, 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 ye! He dicho el coro hasta acá a ver ¡Cabale, ye, 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 ye! Si vos sos indio, yo soy Carmen Tabaré sufrió de rico y tuvo un problemita Amó a una española que era igual que su mamita Aparte era tarado pues la mina lo trillaba Se le tiraba arriba y Tabaré se le escapaba Fue el precursor del racismo nacional Con los de su misma raza estaba todo mal Para él mucho mejor, cuanto más blanca la piel Un póster dibujó de blanca nieve sin su piel Tabaré, ye, 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 ye El niño solo ataca otra vez Tabaré, ye, 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 ye Si vos sos indio, yo soy Carmen Tabaré, that's right Tabaré, that's right La gallega y la virgen y se había calentado Tabaré la respetaba pues se le era baptizado Pero un buen día los indios atacaron El fuerte por venganza y a Blanca secuestraron El cacique llamandú, un charrúa más real Se dejaba empavada si se la intenta clavar Y justo cuando estaba por hacerle ese favor Aparece Tabaré para matar al violador Tabaré, ye, ye, ye El niño solo ataca otra vez Tabaré, ye, ye, ye Si vos sos indio, yo soy Carmen Tabaré, ye, ye, ye Tabaré, está bien Tabaré, está muy bien A Tabaré lo encontraron con la tipa Saloma Y lo asesinaron por ser un gil de goma Se puede concluir esta historia de idiotez Que la garra charrúa tan solo un cuento es Terminando yo diría Y que sin mucho empeño Los detenidos teatro que salían los porterios La disertación, la disertación ha llegado a sufrir Que en paz descanse su brilla de San Martín Tabaré, ye, ye, ye El niño solo ataca otra vez Tabaré, ye, ye, ye Si vos sos indio, yo soy Carmen Ya no se escucha su canto Menos mal Ya no se escucha su canto